El pulso de las horas se va deteriorando Estoy tan cansado, loco, que veo el humo insolverse ¿Dónde fue que me detuve? ¿Por qué estoy tan aturdido? ¿Y cuándo fue que me perdí? Si pertenezco al vacío que encuentro antes de saltar Saltar, 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 saltar Saltar, 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 salt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si lo fuera, aunque no saque la sortija, permanezco andando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El gordo no puede tomar vino, el gordo no puede tomar vino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. No da. No da, no da, no da. No da, no da, no da. No da, no da, no da, no da. No da, no da, no da. No da, no da. No da, no da, no da. No da. You're there. You're there. You're there. Vas cuidando tu apariencia, manipulando a conciencia Te crees o en ti por inodar, jugas al superado Miras la vida, te he costado a todos vos, vas señalando y no da 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 Ese culo no da 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 Creo. Si no te gusta, chúpame el tono. Chúpame un huevo, chúpame el otro. Si no te gusta, chúpame el tono. ¿Cuántas veces más que tú te decís? Vas a resignar. Siempre es lo mismo. Esa sensación. Esta no queda. Mátalos a cagar. Que te chupe un huevo, que te chupe el otro. Si no te gusta, chúpame el tono. Que te chupe un huevo, que te chupe el otro. Si no te gusta, chúpame el tono. Chúpame un huevo, chúpame el otro. Si no te gusta, chúpame el tono. Chúpame un huevo, chúpame el otro. Si no te gusta, chúpame el tono. Chúpame un huevo, chúpame el otro. Si no te gusta, chúpame el otro. Vas, manija y sales a buscar Por zona azul, también por capital Lugano, mataderos, líneas Almagro, barracas, la boca La auténtica Poedo, retiro, satelmo Obella, soldati La auténtica La auténtica La auténtica Nadie atiende y esa ansiedad Pasea, mueve por capital Las halles, chacarita Flores, floresta Estás buscando mal Estás buscando mal Estás buscando mal Por favor, déjate los mensajes Estás buscando mal Estás buscando mal Estás buscando mal ¡Gracias! ¡Estás buscando mal! ¡Estás buscando mal! ¡La auséntica! La auténtica La auténtica